No salió, aprendí, aprendiste a tropezar sin quebrar Como un grito de tu alma en las nubes te va Solo vos, solo vos, solo vos podrás avanzar No temor, pero andando ya volarás, pasarás Si no alcanza lo que hagas con tu esfuerzo podrás Como un grito de tu alma en las nubes te va A volar más allá Música Partiremos otro lugar, descansar Con los días ya sanarás, pasarás Si no alcanza lo que hagas con tu esfuerzo podrás Como un grito de tu alma en las nubes te va A volar más allá 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 A volar más allá